Y este es un momento de internet. Este bebé rinoceronte fue rescatado y luego creado en un santuario con una amigable cabra. Como resultado, al bebé rinoceronte le encanta copiar el comportamiento de salto de la cabra. Este balón medicinal pesa 20 libras, pero esta persona hace que parezca que está flotando en el aire. Un periodista caminaba en una remota zona desértica de la India cuando notó algo extraño. En medio de esta tierra árida parece haber una enorme jungla. El periodista encontró a un hombre solo y habló con él. Resulta que este hombre ha estado plantando árboles en el desierto desde los años 70. La jungla que comenzó de la nada ahora es más grande que el Central Park de la ciudad de Nueva York. Esta gente ha perfeccionado un método para doblar permanentemente enormes troncos de madera de cierta manera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este es el final del video, espero les haya gustado y nos vemos en la próxima.